Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde China, donde el país asiático ha confirmado que existe una alerta de arriesgo de un enfrentamiento militar con Estados Unidos en Asia Pacífico. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y es hora, empecemos. El gobierno chino advierte a Estados Unidos del creciente riesgo a un enfrentamiento en la zona Asia Pacífico por el aumento del militarismo de Washington en la zona. El despliegue de efectivos estadounidenses en la región no tiene precedentes, aseverado este martes, Wu Shikun, presidente del Instituto Nacional de Estudios del Mar de la China Medional, una organización vinculada al gobierno chino. El funcionario chino ha denunciado que Estados Unidos ha aumentado la posibilidad de que se produzca un incidente militar o se abra fuego de forma accidental entre ambas potencias al intensificar su presencia y actos militares en la región. Pekín ha denunciado una y otra vez los ejercicios militares de Washington que realiza a menudo en las aguas del Mar de la China Medional, tachándolos de actos provocativos e ilegales que amenazan la paz y la seguridad regional. En un reciente informe sobre la presencia militar arbitraria de los Estados Unidos en Asia Pacífico, Pekín ha señalado que Washington ha desplegado un alrededor de 375 mil militares en la zona, indicando que un 60% de sus buques de guerra se encuentran en la región del Indo Pacífico. El despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en la zona se produce en medio de la escalada de tensiones en tramas potencias cuyas relaciones parecen atravesar su peor momento en décadas. Tras la propagación del nuevo coronavirus calificado de virus chino por Washington, un hecho que ha sido negado y condenado en duros términos por el gigante asiático. El presidente chino Xi Jinping ha pedido a su ejército que se prepare para el peor de los escenarios que pasaría por una confrontación militar entre las dos grandes potencias. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿cuál crees que deberían ser las medidas que debería adoptar China para reducir el despliegue militar por parte de Estados Unidos en el Mar de la China Medional? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.